¿Cuál es la respuesta? No. Hombre, pero qué decepción. Nunca en la vida. No, me he puesto... Hombre, me he puesto... Me he puesto tanga. Me he puesto tanga, naída, me he puesto... Pero bragas, bragas, no. Bragas, lo que son bragas, no. Braga, lo que son bragas, no. Bueno, yo te había traído aquí como experto en bragas. Y para comprobarlo, por ejemplo, ¿Me podrías decir qué cuesta... Bueno, tapar la etiqueta. Esta braga tan mona que es como de fin de año. ¿Cuánto vale esa? Sí. No sé, 8 euros. 5 euros. Ah, esto es bueno. Y de rebaja, porque es de Navidad, 3. Bueno. Tú estás ahí, que te estás viniendo muy arriba. Yo le daré 8. ¿Me podrías tú decir, por ejemplo, cuál es la diferencia entre lo que es una braga, lo que sería una braga brasileña, lo que sería un culot y lo que sería un tanga? Venga, todo ahí, venga, dale. Pues las bragas son las normales, ¿no? Normales. Por normales, ¿qué sería? La que tapa bastante. Esas serían bragas de cuello vuelto. Las tangas brasileñas, la que tapan menos, ¿no? Se ve un poco ya de glúteo, ¿se dice? De glúteo. Qué tecnicismo. Y la tanga, la que tiene solo la cuerdita. ¿Y el culot? ¿Eh? Y el culot, pues el que tapa todo el culot. Bueno, más pantaloncito. Sí que estás saliendo experto, sí. Soy muy experto en tangas, ¿eh? ¿Ah, sí? Te diré que la tanga nace de... Se la ponían las tanganicas, del pueblo de Tanganica. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues fíjate, esto no lo sabía yo. Yo soy más experta en los tangas de chantilly, de ese tipo de cosas. Dime, ¿a ti hasta qué edad te estuvo comprando tu madre la ropa interior? Si no, ¿lo sigue haciendo todavía? No, porque me vine a Madrid muy joven a vivir, pero hasta que me vine, hasta los 17 igual. ¿Hasta los 17? Sí, los bañumbos. Están diciendo por ahí, hola, con toda razón. Vamos, es que no sé cómo no lo decís más. Sí, sí, no sé, pues lo normal cuando vives con tu familia, ¿no? No lo sé. Pero te sentías cómodo cuando tu madre te traía. Mira, Secun, aquí tienes estos con los pitufos. Con este tipo de... No, pues yo vivía en, ¿sabes qué? Yo vivía en una casa normal de trabajadores, venía mi madre pues con los gallungos, los calcetines. Te veo muy resignado al tema de la ropa interior. No, ahora me compro ya mis calzoncillos. ¿Y ahora ya has dado el salto ahí a la moda? He dado el salto al gallungo star. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de calzoncillos sueles llevar tú? De severropa, boxer, tangánica. Pues nada, justo para cuando te sientas vayas un poco cómodo. No sé, ¿cómo sé? ¿Entre slip y boxer? No se puede ver, ¿no? Entre te suelto y te dejo. No se puede ver, ¿no? ¿Eh? No se puede ver. Sí, ¿lo quieres ver? Es un poquito. ¿En serio? Hombre, claro, hombre, ¿te crees que te he traído? Pero solo un poquito, que si no yo me vengo arriba. O sea, una cosa... Blanquito, mono, muy bien. Es que enseñar... Con su miedo se ha visto, con su gomita y todo. ¿Se ha visto? ¿Qué se ha visto? Lo tuyo. Bueno, otro día ya hablamos de política ya contigo. Esto está cogiendo un tono que no me gusta nada. Y además habéis convertido esto en una especie de mercadillo, que es toda porquería. Pero ya lo tenía en el bote. Por favor, que alguien venga y requise toda esta mercancía. Y llevarla a mi caberino. Bien, queridos amigos, no tenemos tiempo para más. Así que vamos a pedir un fuerte aplauso para nuestro querido amigo Secund de la Rosa, que ha venido a colaborar con nosotros, así como estáis, villas.